¿Qué es el mensaje que le dedicó Irina Baeba? ¿Qué hermoso desastre estoy haciendo? Si te dolió lo que viste vas a ver lo que viene. La actriz dijo que mientras la rusa denunciaba ciberbullying, su cuenta de Instagram y un alto a los insultos contra ella, era precisamente ella la que le ejercía el bullying, la rusa responde a las declaraciones, se burló de mí como mujer, dijo la actriz de 36 años quien. Se encuentra, como desde hace meses, tratando de proteger a sus hijas. El 20 de mayo de 2017 acudía. La obra en la que participaba el padre de mis hijas. Al momento de saludar a una de las compañeras. De mi ex marido noté una actitud diferente, rara, hostil, cuando alguien no te mira a los ojos. Fue tal la actitud que sentí que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos. Él lo negó. Completamente, poco a poco en redes sociales, porque yo la seguía como sigo a cualquier colega del medio. Pero, empecé a... notar mensajes subliminales. La respuesta de mi ex marido fue ando va a volver a suceder. Hubo una historia... en la que ella posteaba, homie estratégicamente o por casualidad, se veía debajo la maleta de mi ex marido. Pero, fue... ahí donde realmente vino el quiebre, me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención, el que yo me... enterara de que ellos tenían algo y otra, la más importante, lastimarme. Donald Trump es malvado, señala hija de Barack, Obama Gabriel Soto quien según Geraldine le dijo que dijo que ya habló con sus hijas sobre el tema de... Irina y que ellas están alejadas de las publicaciones sobre sus padres y la novia actual. La actriz de Televisa. Quien migró a México hace años para hacer carrera como actriz, respondió en redes sociales, yo Irina, respeto cualquier versión... e interpretación de cada persona, la verdad absoluta nadie la tiene. Y por mi parte jamás se escuchará acusación alguna... o señalamiento hacia nadie, y no es porque no se tenga nada que decir, sino por el simple hecho del... respeto hacia mi persona, mi privacidad y respeto hacia todos los involucrados. Si en este momento dicha situación me señala... como la mala del cuento, con la frente en alto, se acepta sin culpar a terceros. Confío plenamente en que... el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin necesidad de ser etiquetada como la víctima o el... verdugo. Yo vine a México con un sueño, estudiar, prepararme y trabajar como actriz en proyectos que me apasionen, y... en algún momento devolver un poquito a todos por el apoyo y puertas que se han abierto para mi carrera... profesional. Precisamente es ahí donde mi cuerpo, mente y alma están concentrados en mi carrera, mi trabajo, mi crecimiento como... ser humano, el amor y bienestar de quienes realmente importan... Mi familia, mi pareja, seres queridos, amigo y a mi... público. Sin más que agregar, agradezco a todo su tiempo e interés. Y solo pido que todo el uso de... Información se maneje con respeto para todos los sujetos involucrados. Hoy paso página y comienza un nuevo capítulo. Famosos apoyan... A la madre de familia en redes sociales Geraldine ha recibido muestras de apoyo por parte de varias actrices y... Aunque en programas incluso se ha criticado la publicación en el día de San Valentín de la pareja, Gabriel Soto... Se ha limitado a decir que sus hijas están protegidas. ¡Suscríbete al canal!